Inari Music Yo no sé si tal vez Tú piensas en volver Mami te esperaré Como aquella vez Habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tú y yo solo en la intimidad El recuerdo cuando yo te ponía Habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía Habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía Siente como esa baña y a la oscuridad Que tú se activas Y de tocarte entraña la necesidad De comerte viva Y perder la noción del tiempo Ya va a amanecer Te juraría que si yo no tengo tu cuerpo Voy a enloquecer Y te veo desde lejos Queda peligrosa Ella lo quiere sin pero La noche la destroza Sin miedo me le pego Espinas como rosas Se repite el momento Efecto mariposa Y es que Mami quiero que seas tu única mujer Y es que no me vas a negar Me vas a otro y no te sabe igual Dime ya De lo que tú quieres te lo voy a dar Mami solo quiero una oportunidad Eso de nosotros no se puede acabar Oh, habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía Habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía No pierdo el contacto Te caigo en el acto Hacemos lo que quieras En tu carro, en mi cuarto No rompas el pacto Le damos lo exacto Pa' que salga lo salvaje Nos montamos la Rapture Yo sé Que todavía extrañas mi piel No estás acá Yo siéndote fiel Me escribes cuando ya no está aquel ¿Por qué piensas en mí? Aunque sigues para él Me preguntan y cómo me siento Cómo olvido son tantos momentos Los que yo me pasé un rato Y, eh, si no vuelves El tiempo valen todo Sé que llevo tiempo sin estar conmigo Ahora tienes todo con ese bandido Recuerdo cuando beso a mi mami Tu me brilla y una noche Fue el momento en la cama Te sigo, yeah No lo planeé Pero me dejaste Ahora estás con él Te llevo pa' la playa Te compro Hermes Feliz en las redes Pero no sé Solo pienso en ti No lo puedo negar Los momentos que llegamos a pasar Los viajes que no pudimos realizar Solo por no saber madurar Mami no lo niego Le gusta como soy Cuando lo hicimos Éramos tú y yo Era tu perfume Y era tu seducción Me volvía loco Siempre tenía control Hey Oh, habla ya Dime si tú piensas en alguien Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía Habla ya Dime si tú piensas en alguien más Tu piel me comía en la intimidad El recuerdo cuando te lo ponía Sí Se ve No se ve No se siente Deja Lo mismo que yo Tiene tu scent Abro con este amor ¡Gracias por ver!